qué onda chicos sean bienvenidos al nuevo video informativo hoy vamos a estar hablando de varios temas muy importantes que es un evento de intercambio de diamantes rosas pase elite y por ahí posiblemente vamos a hablar de la incubadora así así que quédate a ver todo el vídeo porque sé que te va a gustar lo primero que te vengo a presentar es bueno esos diamantes rosas yo sé que hay mucha gente que todavía no los conoce que todavía o son nuevos aquí y pues vamos a explicarles exactamente cómo es bueno chicos esos diamantes rosas salieron en las cajas especiales así que vamos a buscar para los nuevos o veteranos o antiguos tienen que hacer estos pasos para saber si tienen o no tienen así que los vamos a ir a inventario si no estoy yo mal creo que no y nos vamos a ir a otros ok aquí en la sección de otros se guardan que que se guarda aquí todos los pergaminos que te sobran de todas las incubadoras te sobran fragmentos del cubo mágico cubos aquí aquí es donde se define si una cuenta también es veterana o no por las cosas que queda garena de los eventos que saca en fin como ven mi cuenta es más o menos veterana y estos son los famosos diamantes rosas yo en total tengo 114 diamantes rosas y bueno te preguntarás guay pero para qué me sirven estos diamantes rosas como los puedo yo intercambiar es muy muy facilito aquí tienes que hacer otra cosa otro paso te vas aquí y te vas a ir a tienda ok en tienda te vas a ir a cajas y en cajas vas a buscar la opción vamos a buscar a nosotros aquí para que la vean aquí es donde se pueden comprar todos los toques todos los fragmentos trajes equipo me esquines de mascotas perfiles todo lo antiguo y nuevo de garena free fire se va a conseguir en esta opción miren estos son que flaman un mp se puede conseguir con oro hay cositas muy interesantes y si aquí está la opción tú no la ves pero yo sí cuál es pues te lo voy a explicar voy a tomar una foto aquí porque es muy importante y es ya es dorado y ya es rosado aquí estas cajas valen 30 diamantes y si yo no tuviera los 114 me mandaría una opción donde me sale comprar como ya yo adquirí que yo tengo todo el traje este como ven aquí pues no me va a dejar comprar nada porque ya yo tengo todo lo que hay que está aquí es todo yo aquí están los toques rosas estos toques rosas se consiguen así comprando estas cajas por 30 diamantes o a veces garenas hace eventos de recargas de juegos y así sucesivamente para poder conseguir esos toques rosas y poder intercambiarlos por estos toques que están aquí aquí me debe ser aquí si no tuviera esto me saldría una opción como te diría yo esto lo tengo como es todo esto lo tengo algo que no tenga yo es lo tengo perdón vamos a ver un traje que no tenga yo también todo lo tengo discúlpenme si también ya los tengo los dos traje este no lo tengo aquí bueno este no sale la opción pues de como antes anteriormente que si salió en opción pero ahí para las personas que no tienen la posibilidad pues ahí se pueden conseguir las cajas jazz como es que es jazz 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 dorado y jazz rosado y ahí le va a uno comprar y pues obviamente tú decides cuántos quieres conseguir cuántas cajas dependiendo de esas cajas te va a salir o esto o te van a salir toques para intercambiarlos por este tipo de trajes ahora la opción como a mí no me la da pues a ustedes que no tengan se los va le va a dar opción de intercambiar esos toques como te salió en opción supongamos ese traje que vieron a continuación ahí sale siempre siempre sale una opción por acá si supongamos les vamos a ponerles un ejemplo un ejemplo no tengo el ejemplo pero supongamos este es el traje aquí está el traje en juegos y aquí sale lo que cuesta la camisa el pantalón el tatuaje los zapatos todo sale y aquí sale lo que vale lo que vale cada cosa ahí va a salir y la vas a poder intercambiar esa es la primera información espero me hayas entendido bien cómo va a funcionar esto como les dije eso se consiguen en evento comprando cajas o a veces haciendo misiones o a veces jugando o en eventos de recarga ahora muchos se preguntan pero van a actualizar la luz royal de la incubadora pues la verdad es que ya garena la actualizó para nuestra región la ya está actualizada la incubadora si ya está actualizada en qué sentido garena la actualizó les voy a explicar perfectamente en qué sentido vamos a inventario otra vez esto lo estoy haciendo para que ustedes tengan una una faceta de cómo ingresar para poder intercambiar cada cosa que íbamos a un 10 cambiar y como ven garena free fire ya la actualizó pero en nuestra región no metió esquinas lo que hizo fue eliminar esquinas quitó muchas esquinas que habían aquí que ya yo creo que todas estas las tengo miren todas estas esquinas esa no la tengo casi todas las tengo yo pero lo que hizo fue quitar y no meter así que en otras regiones si ya se actualizó metió nuevas esquinas metió nuevos eventos metió nuevas cosas pero para nuestra región lo que hizo fue quitar ahora garena free fire va a dar una acción ahorita en el aniversario de conseguir estos toques y para poder coger esos toques para la gente nueva pues los antiguos ya deben de saber hay que tener 100 fragmentos del cubo mágico para poder cambiarlo en un cubo mágico e intercambiarlos por cosas o cualquier premio que tú quieras de esta tienda o este cubo mágico de ahí no esperes más nada en serio garena free fire no va a no la va a actualizar ahora si no la actualizó no metió esquinas cuando hizo la actualización no lo va a hacer ahorita más tarde de eso olvídate porque en la actualización que hizo fue quitar muchas esquinas que había aquí aquí había aquí hace falta que te digo la pareja de ella hace falta el brother hace falta la pareja de ella hace falta la pareja aquí dispuso fue sólo casi sólo esquinas de mujer aquí todos estos son sólo esquinas para mujer anteriormente habían así la skin del hombre la skin de la mujer la skin del hombre la la eliminó pero a estas esquinas como ya yo la tengo la skin del hombre de ésta la eliminó pero algunas como estas que ya las tengo es así no las eliminó tanto aquí había una skin de una mujer también aquí había muchas cosas e interesantes que fueron quitadas así que no espero es que garena free fire vaya a traer otra información vamos a ver yo creo que el vídeo se hizo muy largo y el haré otra explicación de la nueva en la nueva pues el nuevo pase elite que muy pronto estará disponible ya muy pronto así que chicos espero que sea ayuda a esta corta información y recuerden que nos estará moviendo acá muy pronto con más y épica información hasta la próxima bye bye